Estados alterados de conciencia Se suceden cuando el hombre experimenta Todo es válido para que uno aprenda Utiliza fuerza pero no la crueldad Si estoy tranquilo me siento cómodo Si estoy nervioso me siento mal Me gusta el tiempo lento Sin preocuparme tanto Estoy en éxtasis por momentos Disfruto más la realidad Con la música me conecto Lo que pienso me pone contento Ya no soy tan exigente Me desapego de la gente Hago lo que deseo y así vivo de verdad Nunca es tarde para comenzar de nuevo Para dejar el pasado atrás Cada día es un nuevo comienzo Cada momento una oportunidad Nunca es tarde para que sonrías Aunque lo tengas que practicar Nunca es tarde para quererse uno mismo Y de esa manera querer a los demás Pueden pasar muchos años Hay cosas que cuestan cambiar Puedes perder tus sueños Pero más adelante volverás a soñar